Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título. Hoy vamos a hablar de derbis a través de camisetas de fútbol. Os tengo que agradecerlo primero todo el apoyo que le disteis al último vídeo de esta serie. Os lo dejo por aquí, en el que hicimos clásicos. Me diste mucho apoyo, tanto en likes como en comentarios. Así que esto ya lo podéis hacer en este. Un buen like, un comentario, una suscripción y activar la campanita para que recuerde que todos los días a la Sede de la Española subo vídeo. Hoy vamos a hablar del derby de Inglaterra, así lo catalogan algunos. Tenemos el Manchester United-Liverpool y luego el derby de Londres o el derby del norte de Londres. No os lo acordáis, pero hicimos por aquí el vídeo del Arsenal-Chelsea. Muchos me dijisteis que ese no era el verdadero derby de Londres, así que hoy sí que lo traemos con ese Arsenal-Tottenham. Dicho ya todo esto, vamos a empezar. Bueno, aquí están las camisetas de las que vamos a hablar. Liverpool 17-18, Manchester United 17-18. Aquí las tenéis, ahora las analizaremos así un poquito. Ahora hablaremos de qué pasó cuando el Liverpool jugó con Anfield contra el United con esta camiseta y qué pasó cuando el Manchester United se enfrentó al conjunto del Liverpool con esta equipación. Pero antes, unos pequeños datos. Bueno, como siempre estos datos son sacados de Wikipedia. Creo que ya hemos llegado a un punto en el que sí que es fiable, pero si alguno quiere rebatirlos, pues lo tenéis en los comentarios, dejad las fuentes. Y sin más, empezamos. Liverpool y Manchester United se han enfrentado un total de 204 veces desde 1894. Es decir, ya tiene bastante historia este derby de Inglaterra, lo podríamos considerar. Se podría llamar clásico, pero desde luego son las dos grandes potencias, sobre todo el United un poquito más que el Liverpool, y ahora lo vamos a ver en las victorias. Y es que el United ha conseguido ganar a los Reds, aunque ellos también son Reds. Bueno, el United ha conseguido ganar a Liverpool 80 veces, mientras que el Liverpool solo lo ha hecho en 67 ocasiones. La máxima goleada en este caso sí que cae del lado del Liverpool, en este caso por 7-1. Creo que además fue de los primeros partidos que jugaron estos dos equipos. Y luego el Manchester United por su cuenta ganó 6-1 en casa. O sea, las dos victorias fueron en casa, creo que todavía no eran Anfield y Old Trafford. Por lo menos sé que Anfield creo que no, o era un Anfield muy, muy antiguo, porque el partido desde hace un montón de años. Pero bueno, estos son los datitos. Y ahora ya vamos a pasar a analizar esa camiseta del Liverpool de la temporada 17-18 y vamos a ver qué pasó entonces. Bueno, pues aquí está este camisetón del Liverpool. Tenéis por aquí la review más avanzada, además de hace un montón, cuando yo era más pequeño, vais a ver el cambio. Mola un montón esta equipación, me encanta. O sea, creo que rememoraba alguna equipación antigua, no recuerdo cuál, me lo podéis dejar en los comentarios. Y es una camiseta en rojo, con aquí unas pequeñas líneas finitas, como siempre digo es falsa. Cuello en blanco, pretinas en blanco, el parche de la Premier, también aquí el Western Union, que es la publicidad. Y me gusta un montón, además me la compré de Mané cuando llegaba el dorsal número 19. Creo que desde las primeras temporadas de Mané, cuando todavía no era una superestrella como lo es ahora. Y no sé, me gustaba bella mucho. La camiseta para mí era preciosa. Y desde luego estoy muy contento de tenerla en mi armario, porque me encanta. Con esta camiseta, el Liverpool se enfrentó al United de la temporada 17-18, cuando jugaron en Anfield, y el partido terminó con 0-0, empates sin goles. Así que bueno, esta camiseta no pudo disfrutar de ningún gol contra el eterno rival, pero por lo menos le gana. O sea, le gana en cuanto a diseño, es un camisetón. Y vamos a ver qué pasó con la del United. Y vamos ahora a hablar de esta camiseta del United. También os dejo por aquí la review. En este caso encontramos una camiseta muy, muy básica, como suele ser normal en Adidas. Totalmente rojo, publicidad de Chevrolet. Está muy guay el cuello, además cuenta con dos botones, tres rayas de Adidas en blanco. Y luego lo más destacado, quizá, las pettinas que acaban en negro y en blanco. Poco más que añadir. Me la pillé con Matic. En ese momento me gustaba. Empecé a ver los primeros partidos de Premier del United. Empezó muy bien el equipo de... Creo que era Mourinho en ese caso. Y Matic me gustó mucho, así que me la pillé con él. Bueno, sin más, pues tengo una camiseta de Matic. Y en este caso, cuando se enfrentaron United y Liverpool con esta camiseta, que fue en Old Trafford, el United se llevó el gato a la agua, venció por 2 a 1, con dos goles de Rashford y un gol en propia de Bailey. Así que, realmente, con esta camiseta se llegaron a meter tres goles en Old Trafford, uno en propia, pero bueno, se metió. Y nada, no sé qué os parece. A mí, desde luego, me gusta mucho más la de Liverpool, pero aún así esta camiseta no está mal. Y también me gusta tenerla en mi armario para que haya representación de un gran de Inglaterra como es el Manchester United. Bueno, y nos movemos de año para enseñar esta camiseta del Tottenham, de la 17-18, que es de mi hermano, y esta de un año anterior, 16-17, del Arsenal. O sea, la verdad es que mola las dos. Es verdad que esta es la segunda, no es la primera, pero es que no tenía otra. Y es verdad que esta es también muy mítica, ya bastante, bueno, bastante tampoco, pero es ya antigua. Así que, bueno, antes, como siempre, de analizarlas, vamos a ver unos pequeños datos del Tottenham-Arsenal. Bueno, Tottenham y Arsenal se han enfrentado un total de 187 veces, desde 1887. La verdad es que se han enfrentado bastante. Y en este caso, la balanza se decanta a favor de los Gunners, 77 victorias por 59 del Tottenham. La máxima goleada para el Arsenal fue de 6-0, y en el caso del Tottenham, un golito menos, 5-0 le endosó los Spurs a los Gunners en este caso. Así que, en cuanto a la goleada, es un duelo bastante parejo, pero es verdad que, en cuanto a victorias, el Arsenal todavía está por encima. Y eso que en los últimos años el Tottenham sí que le está comiendo un poco la tostada, y sí que estaba un poco por delante. Y ahora vamos a ver las camisetas, en este caso de temporadas distintas, así que analizaremos más de un partido, y vamos ya para allá. Bueno, vamos a analizar rápidamente esta camiseta del Arsenal, que fue la primera que tuve. La verdad es que me costó mucho encontrarla. Es falsa, pero estoy muy contento de tenerla, de ser la primera, aunque con Puma y el Arsenal no me convencía. Camiseta con el cuerpo entero en rojo, con esta raya característica en rojo un poquito más oscuro. Fly Emirates, como digo, Puma. Este cuello que me parece feísimo. Luego mangas en blanco. Me la pillé de Champion, cuando el Arsenal jugaba Champion. Qué pena. Pertinas en blanco con una línea aquí en azul, que eso no está del todo mal. El cuello también tiene aquí algunos detalles en azul. Si no me mato está bien. Se ve bastante bien la camiseta. Por detrás, sin nombre, sin número, para que saliera más barata. Y aquí arriba tiene aquí la típica A de Arsenal. Lo que pasa es que se le ha ido. Así que una pena. Con esta camiseta, ¿qué pasó? Pues que el Arsenal se enfrentó al Tottenham en casa y terminó empatando a uno ese partido en Eliminates. Marcó Wimmer para el Arsenal en propia puerta, el jugador del Tottenham. Y luego empató Harry Kane de penalti, creo que empezando la segunda parte. Y luego con esta equipación, también el Arsenal se enfrentó al Tottenham, en este caso en White High Lane. Siempre me cuesta pronunciar este nombre. Y terminó un 2-0, en este caso con los goles de Dele Alli y de nuevo Harry Kane de penalti. Así que esta camiseta, en cuanto a penaltis, no le vino muy bien a la personal. Y ahora vamos a pasar a analizar la del Tottenham. Por cierto, ¿cómo decís vosotros? Tottenham, así muy español, Tottenham, que creo que no es así, o Tottenham, 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 que es así como se supone que se dice. Me da igual. Vamos a analizar ya esta camiseta, si la pongo bien mejor, de la temporada 17-18. Creo que es la segunda o la tercera. Creo que la segunda era así azul y la tercera era, si no recuerdo mal morada, puede ser, bueno, si me equivoco decídmelo, camiseta hiper, ultra, mega, básica, totalmente en azul. El escudo del Tottenham, que en este caso lo meten aquí en un escudito, cuello típico de Nike en este caso, las mangas, con el corte aquí, y poco más. Es que es la camiseta así, pone Kane, aquí hay bastante distancia entre la K y la A, pero yo me he dado cuenta, en el documental que hay en Amazon Prime del Tottenham, de que también se escribe así en la original, creo, así que no está del todo mal. Y lo que os digo, es que no hay nada, es una camiseta bastante básica, así que a mí se me queda un poco sosa, el color me gusta, pero un pelín sosa. Con esta camiseta, el Tottenham, bueno, con esta no, jugaría bien con la blanca, supongo, pero bueno, con la camiseta de este año, el Tottenham perdió en el Emirates 2 a 0, contra el Arsenal, evidentemente, con gol de Mustafi y de Alexis Sánchez, y luego en casa, tampoco vi ser en esta camiseta, pero los Spurs consiguen ganar por un gol a 0, gracias al tanto, de Harry Kane, en el minuto 49, Harry Kane, le gusta el Arsenal, o sea, hemos analizado aquí tres partidos, y en los tres, bueno, no hemos analizado cuatro, y en tres de cuatro ha marcado, dos de ellos de penalti, pero desde luego un auténtico crack, y en este caso, la camiseta es de mi hermano, me fastidia no tener una camiseta de Kane en mi armario, pero es que las camisetas del Tottenham siempre me parecen muy básicas, aunque ya se adelanto que antes o después, caerá una camiseta de Kane, porque es una auténtica delicia verle jugar, o sea, es un delantero muy muy bueno, así que como digo, dejad un like, para que dentro de poco, traigamos una camiseta de Kane al canal. Así que bueno chicos, hasta aquí este vídeo, si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar un like, que os podéis suscribir al canal, y activar la campanita, para que os recuerde que todos los días, a las 7 horas española, subo vídeo. Dejadme en comentarios, qué pensáis de estos partidos, cuáles os gustan más, qué derbis queréis ver, muchos me ponéis River Boca, no tengo camiseta de River, América Chivas, no tengo camiseta de América, me pasa esto, poco a poco, poco a poco, iré comprando camisetas, y podremos hacer esta serie, pero también es importante que le pegue un like, porque si no, es complicado. Y también ponme en comentarios, cuáles de estas cuatro camisetas, te ha gustado más, yo le adelanto que la de Liverpool, me parece brutal, y nada, como digo, que muchísimas gracias por estar ahí, te recuerdo que te puedes suscribir, aquí a mi izquierda, puedes seguirme en Instagram, aquí debajo te voy a dejar el vídeo, a la review de esa camiseta de Liverpool, tan bonita, que te estoy diciendo, que es preciosa, y nada, como digo, muchas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos, en un nuevo vídeo. Adiós.